Clarisa de León es puesta tras las rejas por incentivar a Javier Ortiz a tomar su última decisión. Clarisa de León, la polémica ex esposa del cantante Javier Ortiz, quien tomó la dura decisión de despedirse de este planeta por voluntad propia, fue detenida y puesta en un penal femenil de Guadalajara, luego de que se encontraran elementos suficientes para comprobarse que ella incentivó a Ortiz a tomar su última decisión, que finalmente concluyó en que su ciclo en esta tierra finalizara. Fueron los hermanos de Javier quienes interpusieron una denuncia contra Clarisa y quienes mostraron más de 10 llamadas y 30 mensajes de texto, donde el propio Javier revelaba estar pasando por una profunda depresión debido a que de León le hacía la vida imposible y no dejaba ver a su hijo, por lo que finalmente ella fue quien colocó los elementos para que Ortiz no encontrara otra salida más que irse de este mundo. Tras analizar la situación, un juez determinó que Clarisa efectivamente había sido la principal promotora de la última voluntad de Javier, señalando que los elementos indicaban que los problemas que el cantante tenía eran derivados por su exesposa, ya que si esto hubiera tenido una relación pacífica y le hubiera dejado ver a su hijo, Ortiz hubiera tenido una estabilidad emocional sin alteraciones y no hubiera cometido la triste decisión. Un grupo de psicoanalistas y psicólogos analizaron los audios y textos de Javier, señalando que el 100% de sus problemas se debían a la mala relación que tenía con Clarisa, quien deliberadamente lo maltrataba psicológicamente hasta desgastarlo y llevarlo a la decisión que tomó. Las llamadas y textos fueron analizados y los expertos determinaron que si Clarisa no hubiera impedido a Javier ver a su hijo y no lo hubiera presionado por cuestiones incluso monetarias, el hombre no hubiera tenido una fuerte desestabilidad emocional que lo orilló a atentar contra su existencia. Las circunstancias sin embargo no se pueden cambiar, pero lo que sí se puede hacer es darle el castigo a la mujer que psicológicamente llevó a Ortiz a su decisión, incluso el mismo la llama una mala mujer, una persona sin escrúpulos. Que esto sirva de ejemplo para todos aquellos que se les hace fácil atacar psicológicamente a alguien sin medir las consecuencias. Las palabras son un arma poderosa y pueden destruir y quien destruya con las palabras será enjuiciado como aquellos que acabaron a alguien con un arma, porque los dos son igual de destructivas y no tendremos reparo en que paguen por sus delitos, comentó el juez. Por su parte, el abogado de Clarisa señaló que no lograron tramitar un amparo y la mujer estará en prisión por lo menos en el lapso en que se dicte su fecha para su juicio, señalando que seguro que estará mínimo seis meses encerrada, mencionando que tratará de reunir las pruebas suficientes para demostrar su inocencia, ya que en caso de ser encontrada culpable pasaría cinco años en prisión sin derecho a fianza, aunque esperan llegar a un arreglo y sea declarada totalmente inocente.